Estoy vestido como un verdadero Samurai, mirenme con armadura, katana, casco, no saben lo que pesa esto. Amigos, ¿cómo están? Mirenme como les doy la bienvenida, pero ha llegado como hijo único. Y es que hay como 1 o 2 grados Celsius ahora en Tokio, está cayendo una leve garuga, un poquitito de lluvia. Se supone que va a parar ahora, en una hora más ya va a parar esto, pero el frío está increíble. Jamás pensé que me iba a topar tanto frío y es que deberíamos estar saliendo del invierno y a días más cálidos. No es así, no es así. Así que nada, toca abrigarse con todo lo que tengamos y seguir recorriendo hoyos. Hay que hacer los tours, hay que dejar los pies en la ciudad independiente de las condiciones en que estemos. Así que démosle. Hoy día voy a hacer una de las cosas que más me llama la atención de aquí de Japón y es que voy a aprender la historia de los samuráis. Vamos a ir a un museo samurái donde van a ver armamentos, van a ver armaduras. De todo el mundo de samuráis donde te enseñan más o menos cómo era ese periodo histórico de Japón. Una de las cosas que al menos a mí más me interesa aprender de esos tiempos. El encuentro es a las 10 de la mañana, tempranito. Estoy saliendo con muchas horas de anticipación para estar caminando por zona cercana. En el barrio de Sakusa, donde estuvimos ayer, donde está el templo Sensōji. Oye, por donde estoy caminando, miren, este puente está justo en el río Sumida. Ese río tan importante que aquí es de Japón y que desemboca la misma bahía de Tokio o bahía de Edo, como se llamaba antes. Ya llegué, ahora estamos subiendo al museo. Vamos a ver si vamos a entrar ahora porque son 25 minutos antes, así que veamos. Y miren, vestidito completo. Lo primero que hacen en el museo es prestar con armadura, un casco, la katana, la espada. Así que eso, esperando que parta el tour, ahí tengamos que vestirnos. Así que feliz porque hay unas fotos increíbles manejando esto. Muy bonito, muy bueno. Una experiencia recomendadísima. El Museo del Samurái es una buenísima experiencia para sumergirte en el mundo de estos notables y fieles guerreros. Te dejan vestirte eligiendo los colores y el casco. Después te toman fotos y luego pasas a la exposición, donde te enseñan katanas y vestimentas tradicionales. Además de su historia, por supuesto. Para luego hacer una competencia de shuriken que con mucha suerte gané. Es una actividad entretenida que si te interesa el mundillo samurái y quieres vestirte como uno, deberías tomarla. Ya acabo de salir, empezó un poco más a calentarse el ambiente. No estamos allá a 1 o 2 grados, sino ya a 1 o 5 o 6, así que mucho mejor. No es un museo propiamente mental, es como más un espectáculo. Sí tienen piezas como para mostrarte, pero nada como de importancia para la cultura. Como por ejemplo en el Museo Nacional, que ojo, vamos ahora. Pero este es como más interactivo. Como vieron, me vestí de samurái. Hice como un concurso de lanzamiento de shuriken. El cual gané y me regalaron una shuriken que, miren cómo está. Aquí la tengo de campeón. El precio, más o menos, bueno, duró más o menos una hora todo esto con explicación, con la vestimenta, con el juego de la shuriken. Una hora, sí, una hora y algo. Y costó más o menos 22 dólares, para que lo tengan claro. Lo hice con Get Your Guide porque no estaba en Civitatis. Bueno, caminando desde Azakusa hacia el Museo Nacional es poco, son 30 minutos caminando. Así que es bien cortito la caminata. Y mientras tanto les cuento esta historia tan bonita de los samurái. Bueno, no sé si bonita porque hubieron quedas civiles, traiciones, distintas cosas. Así que una breve historia de cómo partieron y cómo terminaron. Bueno, todo parte cuando Japón se empezó a configurar como una sociedad feudal, donde aparecieron los daimis, que eran jefes de básicamente clanes. Clanes aristócratas que tenían una porción importante de tierra y empezaron a contratar mercenarios. Esos guerreros se transformaron finalmente en los samuráis. Ese periodo se llamaba Heirán. Ese fue en la época medieval de Japón, por ahí por los años 100, 1400, que surge la sociedad feudal ya como de base. El tema es que esta gente, estos guerreros, empezaron a tener ya mucha más identidad propia. Empezaron a inscribirse en temas políticos, ya tenían un código ético llamado buchido. O sea, ellos eran un estilo de vida prácticamente, que no solamente era ir y pelear y defender al señor que tenían, al señor feudal, sino que era un comportamiento y una forma de vivir su vida. Que lo sepan que es muy importante, los samuráis no eran cualquier persona que quería ser samurái, no. Eran clanes familiares, era una élite finalmente de la sociedad japonesa en ese entonces. No era cualquier persona que, un granjero que deseaba que era aprender a pelear con la espada, no. Eran generalmente hijos de hijos, familias, clanes que tenían este tipo de vida. Y que eran más o menos el 5% de la población japonesa. No todos los queyanes se llevaban bien, no. Eran muy conflictivos, tenían muchas enemistades los unos de los otros. Ahí empezaron a hacerse ciertas guerras civiles, ciertos conflictos entre clanes y el emperador no podía dominarlos. Y todo aumentó, fue bien, tampoco para los samuráis en la época de las invasiones mongolas. Donde, en verdad, los samuráis ya estaban bien establecidos, pero claro, no tenían la importancia política que tuvieron después ya con los chobunatos. Y es que en esa época de invasión mongola, los samuráis defendieron al país, a Japón. Y con eso, como agradecimiento, empezaron a adquirir más tierras, más terrenos. Empezaron a tener más poder, básicamente. Y ahí está el tema, con esa importancia social. Con el influirse políticamente. Con, aparte, ser héroes casi nacionales por el tema de las invasiones mongolas. Y con, además, ser una clase elitista, empezaron a dominar el país, de facto. De ahí es que nace el primer chobunato, cuando finalmente todos los señores feudales, todos los daimios, todos los samuráis, se vuelven vasallos del clan Minamoto. En este caso de Minamoto no Yoritomo. Esto, obviamente, mediante batallas. No era así como si ya te vamos a obedecerse por siempre. No. En campos de batalla, finalmente se vio quién era el chobun, que finalmente era el líder militar, líder de facto del país de Japón. Eclipsó totalmente al emperador, que fue solamente un cargo simbólico, que sí pasaba de hijo a hijo, de tipo monárquico. Pero finalmente el chobun era el que estaba a cargo de las decisiones fundamentales, gubernamentales, sociales, políticas, todas. Así que el chobunato, el primer chobunato, como les digo, Minamoto no Yoritomo. Oye, con los chobunatos, para nada es que se habían alcanzado tiempos de paz. Hubieron tiempos de paz, sí, pero también hubieron después tiempos de guerra. Y es que también habían conflictos sociales, que la sociedad más vasalla, granjeros, pescadores, tenían injusticias sociales, altos impuestos, se rebelaban. Bueno, historias que en verdad pasan en casi todos los países, por si acaso. Pero no, no eran tiempos de paz, tampoco eran tiempos de prosperidad. Bueno, los samuráis eran una sociedad igual rígida. Y que sobras, gracias a otra conjuntura, también produjo un aislamiento de Japón respecto al mundo. De hecho, como conocía la película, el último samurái, donde muestra un poco ese tipo de sociedad. Y eran muy importantes, tanto que se creían muy bacanes. Ellos siempre andaban armados en la calle y eso empezó a producir ciertos roces. De hecho, hay como hartos escritos que yo pude buscar en internet donde decían, Oye, ¿estos qué se creen? ¿Cómo andan con la katana en la calle? Eran medios violentos, te iban a empujones en las calles. Y eso que ya eran tiempos casi pacíficos. Pero ellos seguían profesando su mismo cuchillo, seguían estando armados, seguían estando con su katana en la mano, en la cintura, por siempre. Bueno, uno de los chou, un Tokugawa, le yazo. Otro de los importantes acá, cuando llegó al poder. Oye, es un cuervo. Aquí hay muchos cuervos y tienen ese canto. Y eso por la cultura tan conservadora que eran los samuráis de los shogunatos anteriores que habían. Así que ese fue como un punto de inflexión en los samuráis. Tanto así que es cuando un comandante de los Estados Unidos se para al frente de la bahía de Tokio y amenaza. ¿Saben qué? Nos vamos a bombardear si es que nos abran al mundo. Si te rey le lloro, porque igual como desproporcionado, como abres al mundo o qué. Bueno, él tenía igual el apoyo del emperador en ese entonces, que como sabían y les había dicho, era un cargo simbólico. Bueno, él empezó a tomar más cartas del asunto, empezó a tener más decisiones y obviamente con colaboración de estos gobiernos. Obvio, a los samuráis que quedaban no les gustó nada la idea y los samuráis, como ya saben, estaban como más o menos en su caída. Y bueno, uno de estos samuráis se llama Saigo Takamori. En la película El Alto Samurái, el personaje de Ken Watanabe. No se llama igual en la película, por si acaso no me acuerdo el nombre, pero lo explicaron ahí en el tour. No se llama igual. Pero él, el que se le atribuye el concepto del último samurái. Y es que él empieza a reunir a gente, samurái obviamente, para ir a hablar con el emperador y le diga, oye, esto no nos gusta. Como los samuráis lo hacían antiguamente. El tema es ahí que ya el emperador tenía su ejército, más con la colaboración de los Estados Unidos. Y ahí pasa lo que pasa. El ejército de ese entonces, japonés y de Estados Unidos, tenían ametralladoras, armas de más larga distancia, comparado con los arcos y flechas de los samuráis y la katana. Así que no tuvieron por dónde. El último samurái, Saigo Takamori, quedó muy herido y él se hizo el seppuku. De todas formas, después de eso, le rindieron honores y quedó como héroe de la nación, Saigo Takamori, por el mismo emperador. El seppuku era el ritual, básicamente, de darse a muerte del samurái. Cuando, por ejemplo, perdía a su señor feudal, cuando perdía su honor en batalla, Enzo tomaba su espada y se le enterraba directo a la guata. Y ya estoy en el Museo Nacional de Tokio, entré ya completamente el proceso de comprarlo. No es online. Tú llegas, compras tu billete en la etiquetería, puedes pagar con tarjeta de crédito o en efectivo y listo. Entras muy rápido. Cuesta mil yenes para los adultos y 500 si es que eres estudiante. Por si acaso, mil yenes son más o menos 6 mil pesos chilenos. Lo encuentro barato para un museo de tal importancia, quizá el más importante de aquí de Tokio. Así que veamos qué nos parece. No se puede grabar, pero espero hacerle unos videitos medio piratas, por si acaso. El Museo de Tokio es un recomendadísimo. Tiene cientos de objetos, algunos patrimonios de la nación para ver. Pasando por toda su historia, cosas de arte, de los samuráis, dioses y religiones y objetos antiguísimos de uso doméstico. Su recorrido es facilísimo y bastante corto. Te tomará entre una a dos horas para ver la parte netamente japonesa. Y es que también hay más pabellones con objetos e historia de otros lugares de Asia. La pasada por el museo la hice bien cortita, más o menos unas dos horitas, donde estuve en los dos pisos. Hay más, ¿sí? Hay una galería asiática de arte chino, hindú, todo eso que al final no quise entrar porque preferí aprender más del tema japonés en estos momentos. Bastante entretenido, muy bueno, lo recomiendo muchísimo y muy barato. Como les dije, mil yenes solamente. Así que denle una oportunidad y vengan. Pueden estar menos de mediodía aquí. Muy interesante y te enseña muchísimo. Y al último lugar que vamos en este día va a ser la tumba de los 47 Ronin. Una de las leyendas, no sé si la más importante, pero sí muy conocida, de Japón de los Ronin. ¿Qué es un Ronin? Bueno, son los samuráis que quedaron sin señor. Su señor murió. La mayoría se hacen sepú cuando pasa eso, pero estos no. Así que les cuento la leyenda y les muestro las tumbas también. Es lejos de acá, por si acaso. Así que toca tomar metro nuevamente porque es a unos 30 o 40 minutos en metro. No me puedo caminar. Hoy día no he tomado nunca el metro, así que solo con mis patitas. Pero esta vez sí lo necesito porque es en el distrito de Chinagawa. Por allá queda. Y bueno, los traje ya a la tumba de los 47 Ronin. Es un barrio muy residencial, tranquilito. No hay casi nadie caminando por acá. No es un lugar tan, 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 tan popular. Pero sí hay muchas leyendas, muchos textos, muchas películas, series que se escribieron respecto a eso. El templo se llama templo, es en Gakkuky, igual que la estación de metro, por supuesto, para que lo busquen. O si no, también lo pueden buscar como tumba de los 47 Ronin. Les va a salir de ambas formas en Google Maps. Muy fácil llegar, está al ladito del metro. Así que vamos. Todo comenzó con la injusta muerte de su señor Lord Asano, que tras la seguidilla de abusos y humillaciones de un miembro de la corte, Kira, Asano lo intenta asesinar, siendo condenado a muerte. Esto obliga a sus samuráis, ahora Ronin, a planear una venganza meticulosa por algo que les parecía injusto. Desafiando la ley y los protocolos, esperaron pacientemente durante años para llevar a cabo su misión. Finalmente, en una noche fría y nevada, los Ronin se lanzaron al ataque contra el responsable, Kira, y cumpliendo con su deber, vengaron a su señor. Posterior a eso, se entregaron a la justicia con su deber ya terminados. Y a todos, excepto al más joven, se les ordenó hacer el sepulcro. Un verdadero ejemplo de lealtad y honor en el mundo samurái. Hoy en las tumbas van a tener los nombres en el alfabeto que conocemos, por si acaso. Así que no van a tener que traducir ni nada. Y ahí van a salir el nombre del samurái y la edad a la que cometió el sepulcro. Fíjense que hay unos que fueron a los veintitantos años, otros a los dieciséis años. Entonces, gente muy, muy, muy pequeña. Y bueno, habían otros también a los cincuenta y tantos, casi sesenta años. Así que, de toda la edad eran los samurái. Y la de atrás, la tumba de Asano Naganori, que era el señor feudal de la historia, el que tuvo que cometer sepulcro al principio y el que después los samuráis los vengaron. Bueno, y lo que quiere retratar en verdad esto, es como el código samurái, el buchido, el código ético de ellos, de cómo eran leales, cómo era su fidelidad. De cómo incluso estaban dispuestas a llegar al suicidio por las causas que ellos creían. Una filosofía de vida muy orientada hacia lo que es la lealtad absoluta a su señor feudal. Así que, interesante, interesante terminar el día con este templo y con estas tumbas de los cuarenta y siete ronis. Y ya con esto, me despido, se acabó este capítulo de hablar de los samuráis, les intenté demostrar historias, leyendas, me vestí como uno. Hay más cosas, están muy caras, eso sí, por ejemplo, si es que quieren hacer una clase personalizada, está muy caro y casi agotado en todos lados y había que alejarse mucho de Tokio. Muy interesante, me gustó mucho, espero a ustedes les haya gustado también. Recuerden suscribirse, porque seguimos en Tokio, mañana vamos a hacer más cosas en Tokio y nos queda mucho más de Japón. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo y recuerden suscribirse y comentarme todo lo que quieran.